¿Qué es el caso de Julio Manuel Aguirre Sánchez? Auditorio, conocemos el caso de Julio Manuel Aguirre Sánchez, él tiene osteosarcoma, pues de hecho va saliendo ya afortunadamente de esta situación que ha estado pues afectando su salud y bueno gracias a la preocupación de su familia y por qué no decirlo también de médicos especialistas en la Ciudad de México, pues está ya en pronta recuperación, ¿verdad señora Patricia? Fíjese auditorio que por aquí tengo información y nos dice por ejemplo que primeramente para atender esa enfermedad hay que aplicar quimioterapias y después de esto vienen cirugías para extirpar estos tumores que se llegan a presentar, ¿esto es lo que pasó con Julio? Sí, fueron seis sesiones de quimioterapia antes de la operación cada 15 días, era muy desgastante porque apenas dos o tres días salía y casi no estuvimos en la casa, todo era, la vida internaba aquí en el seguro y del seguro nos mandaban a México y de ahí ya ahorita gracias a Dios a Dios viene cada mes, entonces le cambiaron la quimioterapia y esta es menos agresiva para ellos todas son agresivas, pero hay de quimioterapias agresivas a muchas Vemos que tiene algunas secuelas en sus bracitos como moretones Sí, de hecho son secuelas cuando a él le baja un poco las defensas, a él le salen moretones Por eso después de la quimioterapia se le ponen unas vacunas para que le reforce sus defensas a él Ahorita afortunadamente ya está un poquito, no tiene muchos, todos los moretones que también tiene aquí son quemaduras de la quimioterapia ¿Qué barbaridad, Julio? Pero ya pronto le vas a dar buenas noticias a tus amigos, a tus hermanos, ¿por qué no les mandas un mensaje? Algo que tú quieras decirles, Julio Sí, a tus hermanos O a la gente que nos está escuchando para que nos apoye con esta andadera, con esas necesidades que tenemos para ti, Julio ¿Qué te gustaría decirle a la gente? No, ya no No, te da pena, Julio Muy bien, pero tu mamá sí puede hacerlo, ¿por qué no hace la invitación, señora, para que las personas que nos están escuchando alguna de ellas, ese buen corazón, pues nos llegue a apoyar como ya en muchas otras ocasiones lo han hecho y esta vez tengamos también una respuesta satisfactoria a esta petición que hacemos Bueno, mi petición es una andadera para mi hijo, ya que él ahorita tiene que caminar Desafortunadamente, pues, este, para mí sí los gastos son muy complicados pero pues alguien si me la puede prestar con mucho gusto, se lo agradecería bastante Gracias Pues ahí está la petición que hace la señora Patricia Sánchez Ruiz Mamá de Julio Manuel Aguirre Sánchez Déjeme hacer una pausa para continuar con estas, la lectura de estas llamadas que nos han hecho personas del auditorio y que acceden a las redes sociales y por supuesto a la cuenta de MVM Televisión para referirse a este tema de bullying Valeria Rivera nos dice Yo sí le creo a la nena y a la mamá Muchas profesoras tienen perturbaciones mentales y se desquitan con los niños y como ellas son adultas, niegan sus malas acciones con mucha naturalidad Si yo fuera la madre, mínimo golpeo a la profesora por abusiva y saco a mi hija de ese colegio Mariana López dice Bravo, felicidades a la señora que tuvo el valor que muchos no lo tienen Espero y se haga justicia para la niña y para la madre Este tipo de cosas ocurren a diario pero abuso contra menores e indefensos es lo que pregunta Gracias a esta señora que está haciendo la voz de su hija Mis respetos, espero y mucha gente esté más pendiente para que no ocurran este tipo de abusos Alet Curren Sanz dice Todo esto es falso Asunción Velázquez dice Bueno, este comentario no tiene nada que ver con este tema José Luis López Ferrer señala Hay que compartir para que se castigue a estos pseudoeducadores Y bueno, estos son comentarios que se refieren precisamente al tema de bullying de una menor de edad en un jardín de niños de San Agustín Yatareni Julio Manuel Aguirre Sánchez No has suspendido tus estudios ¿Eres buen estudiante? ¿Sí? ¿Con qué promedio saliste de la primaria? Con ocho ¿Con ocho? ¿Qué te dice tu profesor o tu profesora? No, que leche gana Oye, ¿qué materia te gusta más? Matemáticas ¿Por qué las matemáticas, Julio? Pues, no sé Porque me gustan los números ¿Te gustan los números? ¿Te sientes más identificado con los números? Con las ecuaciones Con la suma, las restas, las multiplicaciones ¿Sí? ¿La lectura te gusta? Un poquito Un poquito ¿Y de deportes? ¿Cómo andamos? Me gusta el básquetbol y el fútbol El básquetbol y el fútbol Pues, ahora que te recuperes Va a ser necesario que hagas muchísimo Pero muchísimo ejercicio, Julio Para que esas piernas agarren forma Y sean unas piernas muy, muy fuertes Lo mismo que los brazos ¿Estás comprometido a hacer bastante ejercicio, Julio? Claro que sí ¿Y ya tienes visto algún lugar Donde vas a practicar estas actividades? No sé No sabes, Julio Muy bien Señora Patricia Creo que es necesario Tomar parte de estas experiencias Que ustedes han tenido Para también alertar a madres de familia Cuando le digo Hay situaciones que pueden confundirse Enfermedades que pueden confundirse Y no les prestamos atención Podemos pensar que es un problema de articulación Tal vez alguna lesión que sufrió corriendo O algún golpe Y las dejamos pasar Ah, sí Desgraciadamente Pues a veces como mamás Estamos muy ocupadas ¿No? El trabajo a veces Los demás niños Pero sí hay que ponerle muchísima atención O sea, en cuanto los niños nos digan ¿Sabe qué, mamá? Me duele No esperar a decir Ah, bueno, te voy a dar una pastillita Y ya No Es llevarlo al doctor Porque pues así evitamos muchos problemas Así Lo damos a tiempo Cuenta de todo A lo mejor una enfermedad Que pues nadie quiere Nadie quiere para nuestros hijos Una enfermedad así Pero pues detectarla a tiempo Es muy bueno Y no dejar pasar Por muy pequeño que sea el malestar Creo que es necesario Llevarlos con un especialista Sí, sí, sí A veces dice uno Ay, no tengo tiempo Ni uno a veces de ir Pero si lo dejamos pasar A veces nos arrepentimos De no haber hecho Y lo bueno en este caso Es que usted no lo dejó pasar No, no Ya Por un golpe fue que me di cuenta Porque él se golpeó Por eso Porque ya le había dolido Ya le dolía Pero no se le había inflamado Se golpeó y se le inflamó la rodilla Así es Imagino que debe haber sido Una inflamación muy aparatosa Para Sí, el doble de su Del tamaño de la rodilla Entonces sí fue que Por eso nos dimos cuenta También Si no Hubieran dicho Aunque no No tenía nada Y se hubiera quedado convencida Del primer diagnóstico Un diagnóstico superficial Así pasa en muchos casos Que ya cuando van al año O al año Ya no hay nada que hacer Porque ya el cáncer Está más avanzado Oiga Por la experiencia Que ya tiene usted Con este tema Y por el trato Que ha tenido frecuentemente Con los médicos ¿Por qué se presenta Esta enfermedad En jóvenes En adolescentes? ¿Se lo han comentado Los médicos? Pues son cáncer Que casi vienen Como el cáncer de mamá Que se le da a las mujeres O el cáncer de próstata O el cáncer Es un cáncer Que ahora sí Que captan No sé A los jóvenes A los niños La leucemia O sea Hay muchos Ahorita Cantidad de casos ¿No? Que llegamos a ver Como también El del cerebro Este El osteosarcoma Se presenta En la etapa De crecimiento De crecimiento De los niños Así Por el crecimiento De los huesos Se van dando cuenta Así es Pero Pues afortunadamente Pues le digo La medicina Ha avanzado mucho Y gracias a Dios Pues los médicos También han sido Muy Parte fundamental Yo te felicito Gracias Felicito a tu mamá Felicito a tu abuela Felicito a tus hermanos Pero sobre todo Te felicito A ti Por ese gran valor Que tienes Julio Muchas felicidades Pero también Muchas felicidades Señora Gracias Esto Esta es una noticia Pues buena El saber que está ya En recuperación El pequeño Julio Pero requerimos Nuevamente Auditorio Su colaboración Porque necesitamos Una andadera Ortopédica Necesitamos pañales Para adulto Tamaño mediano Que es lo más inmediato Que el pequeño Julio Requiere para Comenzar esta terapia De recuperación Él ya tiene La autorización De los médicos Para ponerse de pie Para comenzar a andar Para ejercitarse Para fortalecer Estos músculos Y Que durante nueve meses Pues han estado Inactivos Debido A esta enfermedad Que lo estuvo Pues Afectando Intensamente El osteosarcoma Auditorio Si usted puede Apoyarnos Con esto Que necesitamos Andadera ortopédica Y pañales Para adulto Tipo mediano Se lo vamos a agradecer De todo corazón En la línea telefónica En la línea De la señora Patricia Sánchez Ruiz Que es la mamá De Julio 951 294 96 69 Y su domicilio Júpiter 200 En la colonia estrella En la ciudad de Oaxaca Por si usted Personalmente Quiere llevarle Esto que hoy Están requiriendo Para la atención De Julio Señora Patricia Un gusto Un gusto platicar Con usted Un gusto Conocerte nuevamente Me despido De ti Julio Al contrario Gracias por la invitación No hombre Gracias a ustedes A usted auditorio Le agradezco El favor de su atención Y lo invito Para que nos veamos En la siguiente emisión 12 horas del día Espacio Ciudadano Un programa Que produce Lisbeth Rojas Hasta entonces Subtitulado Subtitulado Subtitulado